Música Hola, hola, hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Soy Rudatkin93 y estamos aquí en un capítulo más de Crusty en Rebsim, ¿ok? Rebsim, jeh Bueno, como se acordarán, en el último capítulo Solo conseguimos dos monedas Porque me failé en el episodio más Digo, en la pista más larga Así que, pues bueno Ahí perdí 10 minutos En la otra también me failé Y perdimos 2 minutos más, 15 minutos, se acabó Así que, bueno Sin más preámbulos, ahora vamos a ir a por la segunda Bueno Por la tercera y cuarta carrera, ¿ya? Veamos que tal me va en este desafío Espero ganar de 1 y pasar a, a ver si es que alcanza a pasar a la Listo Alcanza a pasar a la siguiente Bien Alcanza a pasar a la siguiente parte Es como que, como que recupero, digamos así, el tiempo perdido Y eso Contragas una Sí, me cayó No No me importa Dios, se está haciendo más complicado, ¿eh? Se está haciendo más, ahora que hay una No No, 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 no No, 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 no Calma, 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 calma Lo hice Lo hice, lo hice, lo hice Calma Ahora Pin Listo Te fuiste a la shit A la shit A ver, este salto es genial Simplemente es el mejor atajo que hay Jaya Perfecto Perfecto Joder Maldito oso Ya sé que estás en tu tierra, pero igual Uno Dos No Joder Séptimo En serio Ay, pues que no vi esto Qué tonto Bueno, ya tengo las tres letras Me acerco un poquito Me acerco un poquito Vemos si puedo hacer esto Uy, no, 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 no Vamos, que estoy con la cosa Ya sé que hay algún atajo o algo así Vamos, mierda Vamos Vamos, mierda Eso Y voy ¿Cómo era que es esto? Vamos ahí Y así Y así Y así Y así Perfecto Estoy tercero Segundo Tercero Segundo Vamos Sal de ahí Paso Hijo de mí No Joder No pasa nada No pasa nada Tranquilos Ya Perfecto De cuarto Primero Para que vean lo que soy yo Allá Sí, claro Me siento muy bueno ya porque gano una carrera Una carrera Bien Salvado Salvado por la campana No Qué Qué problema Tengo Con esto Me entiendo Qué pinche Ahora sí Ahora sí Sin miedo lo usaré desde el principio Toma Vale Toma Toma Siguiente No te me salvas 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 Joder Joder Otra vez primero Caramba Y otra vez primero Ay no Llegando un chazo todavía Locura total Ese atajo En recomiendas Miren en qué posición estoy Comparado a los otros Sí o qué Locura total Locura Qué pasa Porque siempre pasa por la mitad A ver Vamos rápido Oh no 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 Oh shit Oh shit Oh shit ¿Qué está haciendo salta? No malita sea No voy a perder 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 Vamos Vamos Ah genial Este ha sido el día De las cosas estas A ver Cuidado aquí Uy Pero estoy primero Eso En tu cara En tu cara En tu cara Ya ya no cantaré No cantaré No cantaré muchachos No cantaré Ya pues pasa Dios Qué bien Qué bien Cargando Listo No sale ni la premiación No Qué pena Bueno A ver Entonces sería Vamos roto Que ahí ve la pista Eh No sale El amarillito De la pista Allá Uno Dos Tres Y llegamos Ráfaga Bluff Bluff Cachan Que los nombres No me habían fijado Nunca Ráfaga Bluff Bueno Bueno pues Sigamos entonces Creo que esta no es tan larga No Así que no pasa nada No pasa nada Ráfaga Bluff Qué goce Ese nombre A ver Vamos ahí Ahora Perfecto Ahí estoy Estoy Que reparto Aquí Comparto y reparto Aquí Eso Casi se me va la T Aunque tenía más vueltas No Pero aún así A ver Quiero hacer esto Alguna vez en mi vida Uno Dos Tres Y yo No Nunca lo voy a hacer ¿A quién quiero engañar? Ya se come Se come Con esta cosa que tengo ahorita De hecho Tiene que verlo No, 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 no Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué? Me ganó el Hijo de mí No, no, no 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 Joder ¿Cómo es posible Si estoy en la pista? Maldita sea Estoy octavo Uy, me pasan por media vuelta Todavía se puede Todavía se puede Nadie ha dicho que estoy perdido Nadie ha dicho que estoy perdido Uy, cuidado con esta cosa No, espera ¿Tú no es por aquí? No, sí es por aquí Sí es por aquí Yeah Yeah, chaval Tercero Tercero No, no, no Pum Oigan, qué locura total Y se acabó la vuelta Wow ¿En serio quieres pasar? Uno Uno Dos Tres ¿Y por qué no le paso? Ya Vamos Uno Dos Tres Y Toma Ajaja ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vi nada No vi nada Pero bueno Nada, 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 nada Maldita sea No pasa nada, no pasa nada, igual tengo tiempo en este capítulo Y ahora Ya, salí bien Salí bien, salí bien Salí bien Ahora sí No, bye Comenzamos mal Comenzamos mal Comenzamos mal Pero aquí la saltine Uno, dos Vamos, no, no, no me sale, no me sale No me sale, maldita sea Solo con la máscara ¿Tiene que haber una forma de que me salga? A ver Listo Listo, tranquilo, chaval Uno, dos, tres Perfecto Y ya Toma Toma esa A ver aquí viene una Y ya Para sin caerme En la pista, eso Uno Uno, dos Tres Pin Pin A ver aquí sí Eso No Mierda Vamos Vamos Ay Dios Vamos ahora sí No, 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 no Ya me Ya me Ya me Mejor no Bueno, pero La buena noticia es que ya tengo las tres letras, amigos Y recién voy a la segunda vuelta Te voy a echar a su regaman Especialmente me sale una máscara No Calma, calma Ja, ja Ja, ja Ja, ja Perfecto Ay, le cayó a full Sal, maldito Crash Sal A ver cómo estoy creado Me apastó la cosa No Esto sí No, no, no Sal Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal Eso Qué bueno que no me caiga en la cabeza a mí Hola, tranquilos Tranquilos Fin No Joder Ya, déjense de huevadas Yo estoy tercero No, 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 no Vamos Vamos, mierda Vamos, mierda Uh, sí, lo hice Lo hice al final Sí, 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 lo hice al final Ya, ya, ya No cantemos, no cantemos Vamos, qué bien lo hice, lo hice, carajo Carajo Qué épico que estuvo eso Épico Cachan que al final le gané Locura total fue eso Qué buena música Nos dejemos Esta es la mejor música de la de este mundo Perdemos Uy, qué pasa, qué pasa A ver si guardar Ay, no, se cayó la música No Ya, tranquilos Tranquilos Y creo que ya está Y creo que ya está en este mundo Nos toca Qué mundo A regresar Ciudadela Uy, qué fue que suena En serio Bueno, pues ya que nos sobró tiempo Vamos al siguiente mundo ¿Sí o qué? Vamos al siguiente mundo Vamos al siguiente mundo Es por aquí Ah, es por aquí Ay, joder Esa cara es la del papu, ¿cierto? O sea, la del mundo del papu A ver Hay dos por acá Este está el castillo Esta es la Ay, está balado Dios ¿Por qué no me di cuenta? Ahí están Las tres llaves Sí, sí, sí Dije que Esta puerta es la más genial Esperen Qué buena música Bueno, yo ya estoy pasando tiempo Por las huevas Desde aquí ya se cambia, creo ¿Se escucha? ¿Pero qué? Ay, Dios Ya sé eso Desde, Dios mío Desde el último nivel Tienes que competir en otras pistas Y llegar el primero Es el último nivel ¿Cómo pueden decirme eso? Ya están en la última Estación Oxid ¿Qué perturbante? Bueno, en fin ¿Dónde está el de guardar? ¿Dónde está el pinstripe? ¿O cómo se llama este? ¿Cómo te llames, chaval? Pinstripe Si algo así Pinstripe No sé cómo se pronunciará No sé cómo se pronunciará En fin, guardemos Y... Uy, cuidado Te mueres En un mundo En un mapa En un mundo Te vas a morir A ver, ¿dónde? ¿Dónde era? Ah, no Pues, a ver Guardemos Esperen un segundo Primero guardemos ¿Dónde es, mierda? Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Es aquí Solo puedo hacer un mapita Minimapa Pues, genios Eso es aquí Y, pues, bueno, amigos Entonces, me despido Hicimos las mismas dos carreras Porque ya por volver tanto Se me pasó el tiempo Pues, ya no me importa En fin, me importa igual Iba a ser un capítulo corto este Y todos lo sabíamos Quedémonos aquí afuera de la carrera O sea Ahí Eso Y, pues, bueno, amigos Con este sonido De feísimo Que ya estoy curando, creo Me despido Muchísimas gracias por verme Like, suscribirse, favorito Si es que les gustó el capítulo La epicidad de ese último segundo Fue genial Y, pues, eso Compártanme con sus amigos Si es que les gustó Y, nada más Conmigo es hasta el siguiente capítulo Con Crash Se verá la próxima semana Así que Adiós, amigos Bye Suerte y adiós Subtitulado por Jnkoil